Tuve un problema de difícil solución En una época difícil de mi vida Estaba entre la espada y la pared Y aguantando la opinión de mi familia Yo no quería una vida normal No me gustaban los horarios de oficina Mi espíritu rebelde se reía Del dinero, del lujo y el confort Y tuve una revelación Ya sé que quiero en esta vida Voy a seguir mi vocación Será la música, mi techo y mi comida Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Quiero tocar la guitarra todo el día Y que la gente se enamore de mi voz Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Que en la cabeza tenía la voz de mi viejo Que me sonaba como un rubro de tambor ¡Equipo jao! Tú, ya vete a rasurar Que empieza a madurar Que ponte a trabajar Ya me cansé de que te tomen la cerveza Te voy a dar con la guitarra en la cabeza Tú, ya vete a rasurar Que empieza a madurar Que ponte a trabajar Ya me cansé de ser tu fuente de dinero Voy a ponerte esta guitarra de sombrero Y tuve una revelación Y así que quiero en esta vida Voy a seguir mi vocación Será la música, mi techo y mi comida Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Quiero tocar la guitarra todo el día Y que la gente se enamore de mi voz Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Que en la cabeza tenía la voz de mi viejo Que me sonaba como un rubro de tambor Tú, ya vete a rasurar Que empieza a madurar Que ponte a trabajar Ya me cansé de que te tomen la cerveza Te voy a dar con la guitarra en la cabeza Tú, ya vete a rasurar Ya empiezas a madurar Ya ponte a trabajar Ya me cansé de ser tu fuente de dinero Voy a ponerte esa guitarra de sombrero Amor Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Quiero tocar la guitarra todo el día Y que la gente se enamore de mi voz ¡Mira lo mío, está loco!